El Toreo de Cuatro Caminos fue una edificación que existió en los límites de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México y el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo un importante punto de referencia sobre los límites entre estas dos entidades para los automóviles en el anillo periférico. Si te gustan las historias de la lucha libre profesional, quédate hasta el final de este video, porque el día de hoy te estaré hablando un poco sobre la historia del Toreo de Cuatro Caminos, pero antes te pido que te suscribas a mi canal, le des like y actives la campanita de notificaciones para poder llegar a más personas como tú, conocedores de la verdadera lucha libre a nivel mundial. Sin más que decir, comenzamos. El Toreo de Cuatro Caminos fue inaugurado el 23 de noviembre de 1947 por Lorenzo Garza, Luis Castro el Soldado y Jorge Medina con toros de San Mateo y función ininterrumpida hasta 1968. Sin embargo, nunca fue terminada en su totalidad. La estructura quedó asentada en lo que alguna vez fue la antigua Hacienda de los Leones, punto de referencia y entronque de cuatro antiguos caminos reales que comunicaban la ciudad de México con Cuauhticlán, Tabuca y Uxiclután. La primera plaza de toros de cuatro caminos fue inaugurada en 1894 y era de madera y tenía una capacidad para 30.000 personas. Anteriormente, el Toreo de Cuatro Caminos estuvo situado en la colonia Roma, en las calles de Durango, Salamanca, Valladolid, Colima y se le conocía como el Toreo de la Condesa. Fue inaugurado el 22 de septiembre de 1907 por Manuel González, Agustín Velasco y los novilleros integrantes de la cuadrilla juvenil mexicana. Su historia deportiva es maravillosa, debido a que se presentaron corridas de toro, boxeo, lucha libre e incluso básquetbol profesional. En este sitio se podía hacer de todo hasta conciertos musicales. Mientras que en el mundo del boxeo pasaron grandes pugilistas quienes dieron actuaciones memorables como Vicente Saldívar, Efraín Torres, Ultimino Ramos, Rafael Torres, Carlos Zarate, Pipino Cuevas, Miguel Ángel González y Julio César Chávez. Otro de los eventos más importantes que fue aquí donde se retiró el santo, aunque primero debemos decir que la primera función de lucha libre en este recinto fue el 23 de octubre de 1977 con la lucha estelar entre el solitario y René Guajardo. Gracias a la iniciativa de estos luchadores por crear algo diferente nació la UWA que le permitió a la lucha libre mexicana recibir a grandes luchadores de diferentes partes del mundo y así como ir formando a sus propias estrellas que hoy día están siendo recordadas en muchas partes del mundo. Luchadores como el santo, los villanos, los brazos, los fantásticos, Kanek, mil máscaras, el perro aguayo y otros estetas eran los protagonistas de estas luchas. Mientras que en el plano internacional, Owen Hart, Chris Benoit y Hall Hogan solo eran algunos históricos que desfilaron por las instalaciones del Toreo de Cuatro Caminos donde miles de aficionados aplaudían las hazañas de sus luchadores favoritos. En el inicio de la década de los noventas, el público dejó de asistir al coloso del Estado de México. A la par del surgimiento de la AAA, la UWA y el Toreo de Cuatro Caminos dejaron de existir. Sin embargo, los fieles seguidores nunca olvidarán las grandes batallas que se vivieron en este complejo histórico. Antes de concluir con esta narración, quiero darle las gracias a todas esas personas que se han suscrito a mi canal. De verdad, para mí son una motivación más grande para poder darle mucho más contenido de historias de la lucha libre profesional a nivel mundial. Muchas gracias a todos. Recuerda activar también la campanita de notificaciones para poder llegar a más personas como tú, conocedores de la verdadera lucha libre a nivel mundial. Se despide de ustedes, Vale Cuervo. Nos vemos en una próxima entrega.